Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos cada semana con el apoyo del círculo de conocimiento de coordinadora de Confama y por supuesto también las empresas que nos están apoyando, como el caso de Seipa Business School. Y voy a entrar en comunicación con Juan Camilo Ramírez Gómez. Él es el gerente de Hermanos Green, agencia audiovisual. Ellos prestan servicios creativos, asesorías para la realización de campañas comunicativas en las cuales activan los sentidos y las sensaciones para llegarle a ese público objetivo. Entonces, Juan Camilo, qué bueno tenerlo por acá con nosotros en esta maratón de emprendimiento. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es muy agradable ser parte de este proceso también de emprendimiento, de este programa. Me parece que es muy importante para lograr una visibilización de la empresa nuestra en el mundo y es demasiado agradable. Bueno, Juan Camilo, vamos a una primera pregunta que está basada en las experiencias que ustedes han tenido y es que ustedes recalcan, tanto usted como su hermano, que es muy importante que un emprendedor entienda sobre la cultura organizacional de la empresa. ¿Cómo así? Explíquenos eso. Bueno, cuando nosotros arrancamos, pues prácticamente de una forma muy informal, ¿cierto? Un grupo de amigos, trabajando, teníamos nuestros clientes, ¿cierto? Y súper bien. Llegó el momento en que vimos la necesidad de organizarnos como una empresa. Nos constituimos y seguimos, pues, trabajando, los clientes, todo bien. Pero llegó un momento en que uno, listo, hay que darle un rumbo, hay que darle un objetivo, hay que empezar, pues, como a darle ya como la seriedad al asunto. Y en parte de ese proceso entramos con emprendimiento, pues, con Ruta N, con Fama, con Aliasa, con el Power. Todo eso, entonces, fue una experiencia muy bacana porque nos dieron las asesorías para empezar a darle ese ritmo, esa organización a la empresa que hacía falta. Entonces, es muy importante uno tener esa cultura organizacional dentro de una empresa porque es el rumbo, el norte que uno a veces necesita para seguir trabajando con ese... Claro, ahí salen dos aspectos bien importantes. Es importante, por un lado, el tema de la cultura organizacional que usted menciona, pero por el otro, el saber aprovechar una cantidad de oportunidades que hay hoy en nuestra región, en nuestro departamento, en el país, en el Estado, que si usted es emprendedor, no emprenda solo. Averigüe en su municipalidad, en la alcaldía, en el ayuntamiento, como sea que se llame en su país, para sacar provecho de que ya los gobiernos saben que hay que apostarle duro al tema del emprendimiento. Y si no hay ahí en su región, con toda seguridad hay una cantidad de organismos internacionales. Total. Por ejemplo, con Cámara de Comercio de Borra Sur, que nosotros estamos inscritos, anualmente ellos sacan una lista con talleres, con estudios totalmente gratuitos para uno participar y aprender sobre gerencia, mercadeo, todo ese tipo de cosas. Entonces, son cosas que uno tiene que estar atento y aprovecharlas en su momento para poder enriquecer. Bueno, Juan Camilo, usted nos trae un segundo aprendizaje, que es la formalización de los acuerdos comerciales que uno haga. Dice, ojo, muchas veces es mejor no dejarlo de palabra, sino formalizar por escrito e inclusive hacer un contrato. Total. Es algo que sucede mucho actualmente, y creo que no soy el único, con muchas más empresas. Hay veces que medianas, pequeñas empresas, hasta grandes, no están acostumbradas a hacer contratos formales para hacer un negocio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se corre un riesgo muy grande al no hacer un formato legal o un formato escrito, donde se establezcan los parámetros del producto, de lo que uno vaya a hacer. Entonces, es un doble filo y un riesgo, porque a la vez se corre en riesgo el pago de uno, porque pueden retrasarlo a uno bastante tiempo y no hay nada legal que lo ayude a uno, pues como a, por lo menos a luchar por eso. Sí. Entonces, es muy importante, es muy importante aprender, pues como a manejar ese tipo de contratos por escrito con todas esas personas para evitar esos inconvenientes a futuro. Bueno, vamos a dar dos saludos que nos llevan por aquí. Sergio Andrés Ortiz, Ortiz, muy bien por esta transmisión. Viri Molina, dice un gran saludo a Luis Zapata, desde México. Escuchamos la super experiencia que nos puede aportar. Qué bueno, un saludo muy especial también allá a Puebla, México. Bueno, vamos a hacer entonces el PIS, a ver por qué hacer negocios con ustedes. Mirando a cuál cámara aquella, vamos a mirar aquella. Bueno, hablando justamente de lo que hablaba ahorita nuestro compañero David, es muy importante esclarecer que hoy en día la tecnología está avanzando a pasos gigantados, de una manera muy exponencial. Entonces, ¿qué pasa? Antes, uno para pautar en televisión al aire se gastaba los millones. Hoy en día existen las redes sociales, todos estos medios que permiten que uno pueda estar exponiéndose de una manera más favorable o hasta gratuita. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se está haciendo, pero no se están cumpliendo todos los objetivos como es crear ideas creativas, narrativas que complementen esa idea de negocio y que le lleguen y le transmitan a ese público. Para eso, estamos acá en Hermanos Green para ayudar a... Juan Carlos, hay una realidad. Se volvió la comunicación una herramienta abierta y seguramente de alcance a todo el mundo. Es decir, ya aquellos que veían tan lejano el poder desarrollar una estrategia de negocio a través de medios de comunicación, la han vuelto cercana a través de las redes. Eso es fantástico. Ahora yo creo que tenemos que empezar, que tenemos que profesionalizar esto para que realmente sea estratégico para nuestro negocio. Clave, y es clave el contenido. Hay que hacer un muy buen contenido, no simplemente publicar por publicar, sino hacer un contenido estratégico y creativo que en cierta forma atraiga a ese consumidor. Bueno, Juan Camilo, ya el tiempo nos está acabando. Entonces, ¿cuál es la pregunta que usted le va a hacer a David Zapata, que es nuestro experto invitado de hoy? Bueno, pues hablando como del tema de comunicación, pues más que todo, por el lado de la empresa mía, que es una empresa audiovisual, yo manejo redes sociales. ¿Qué otro tipo de medio me puede funcionar a mí para visualizarme más? Para visibilizarse. Eso, en el medio. Sin duda las redes sociales se volvieron el instrumento y digamos que el canal con mayor alcance ahorita para los pequeños negocios. Pero realmente lo que digamos que nos está generando en estos momentos un choque es que estamos fidelizando nuestros clientes basado en el segmento hacia el público que vamos objetivo. Como ya podemos focalizarlo a través de un target, lo que tenemos que identificar es ya no hay que masificar un producto cuando tenemos limitaciones frente a quién es nuestro mayor consumidor y podemos desarrollar estrategias de mercadeo que nos lleven más fácil a ellos. Sin duda es encaminar el buen hacer de las redes sociales hacia un enfoque que nos focalice cuáles son los puntos de encuentro o redes de consumo más cercanas a nuestro cliente. Aquí hay una pregunta, dice Sergio Andrés Ortiz Ortiz, ¿SEM o SEO? Entonces aquí nos está hablando de si hacer estrategias solo orgánicas o también SEM que son pagadas. Y yo digo que la mejor es la combinación. Y tiene que haber una combinación, seguramente porque nosotros tenemos la idea ya de cuál es el enfoque del negocio y nadie mejor que la cabeza visual del negocio que entiende cuál es el core de lo que se dedica la empresa asesorado y bien llevado a lo que son empresas que se dedican con especialidad a desarrollar estrategias de negocio. Entonces pienso que siempre tenemos que dejarnos orientar y de una manera que ya no es ni tan costosa ni tan inalcanzable de gente que nos pueda decir por qué no mejoramos nuestra comunicación. Que seguramente lo estás haciendo bien mejorándolo con estas herramientas.